¡Libertad! 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 Unas 300 personas pidieron el sábado en Caracas la liberación del diputado opositor Juan Requesens. El legislador fue detenido el martes, acusado de apoyar el ataque con drones cargados de explosivos denunciado por el presidente Nicolás Maduro. Requesens, de 29 años, admitió bajo arresto haber ayudado al exmilitar Juan Monasterios, también detenido por el ataque, a ingresar a Venezuela desde Colombia. Monasterios testificó haber contribuido a que los drones entraran al país. Eso que vimos ayer, a la comunidad internacional le decimos no puede ser utilizado como una prueba. Eso que vimos ayer es lo mismo que hace Alcaeda o Isis cuando agarra un rehén y lo muestra para que digan lo que les da la gana que va a decir. Juan Requesens es inocente. La prensa local divulgó el viernes un video en el que el diputado solo está cubierto por unos calzoncillos sucios y obedece órdenes de un hombre que le pide voltearse mientras es filmado. Varios hombres se quitaron la ropa en la protesta, denunciando la humillación y pidiendo que se le respete el debido proceso. Decidimos desnudarnos porque nosotros decimos, si humillan a uno nos van a tener que humillar a todos. Si meten preso a uno nos van a tener que meter preso a todos. Requesens fue trasladado el viernes a tribunales, pero su audiencia fue diferida para el lunes. Los familiares del legislador denunciaron que ni ellos ni sus abogados han podido verlo.